Hola, soy Leidy Astaroth, bienvenida a los videoconsejos de Elena Galos. Ya sabes que por tal solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo, haciendo yo personalmente. Hoy vengo con mi tarot de la semana. Así que ya sabes lo que toca, no cruces ni brazos ni piernas, mantente tranquila y relajada. Y vamos a ver que tiene que decir mi tarot para ti esta semana. Concéntrate conmigo, respira hondo, tranquila y vamos a ver el tarot que te dice esta semana. He sacado 3 cartitas, así que tú eliges la que más te guste. Si has elegido la carta número 1 es la carta del sol, te dice que sí, vas a conseguir todo lo que quieres y bueno, va a ser una buena semana llena de oportunidades y de alegrías. Si has elegido la carta número 2 es la carta del loco. Cuidado con las decisiones tomadas precipitadamente y yo te voy a decir que en esta ocasión el loco nos dice que no, no vas a conseguir lo que quieres pero la irrupción de cosas nuevas o las posibilidades, nuevas opciones están ahí en el aire y pueden hacer cambiar las cosas de forma rápida. Si has elegido la carta número 3 es la carta de las estrellas. La carta de las estrellas te dice que sí, que algo va a ocurrir, que te va a hacer volver a tener ilusión y esperanza por eso que tanto deseas o que quieras conseguir. Te voy a decir que sí, que es un sí rotundo también. Bueno, rotundo no es pero sí es un sí. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabéis que podéis encontrar muchos videoconsejos como este en elenagal2.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.